Música Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien Ya de hoy estamos aquí en un nuevo video chicos de Roblox Chicos este video es un poco salido normal Debido a que vamos a hablar de temas bastante locos Y vas a decir Android y de que nos vas a hablar Pues básicamente les vengo trayendo información bastante genial chicos Que les van a encantar Y también un poco de información de la cual no muchos se enteraron Y pues nada solamente quiero platicar de esto Y la verdad es que se van a venir cosas bastante locas Y quería también invitarlos a una cosilla que va a haber el día de hoy Primero chicos para la gente que no sepa que esta pasando en Roblox Actualmente chicos en Roblox se volvio como el punto de mira de muchos hackers Actualmente hay muchísimos hackeos Te puedes meter a los minijuegos mas famosos de Roblox y estan hackeados Los servidores los estan destruyendo, los estan derrumbando, estan tumbando partidas Estan hackeando gente Osea es un caos en Roblox actualmente Fue tanta la locura chicos de que incluso hace unos días Los desarrolladores del juego lanzaron mas proteccion para las cuentas Osea es de que chicos no sabemos actualmente lo que este pasando El caso es de que esta pasando cosas super extrañas en este juego Y pues el día de ayer chicos estuvimos streameando un poquillo También muchos suscriptores me estuvieron diciendo Cuales son las personas las cuales se puede decir que Son los hackers que se han encontrado actualmente Y chicos estuvimos viendo bastantes hackers Hay hackers que se encuentran jugando este juego De hoy chicos estamos streameando este juego Estuvimos jugando bastantes cosas Estuvimos investigando todo lo que estaba pasando aqui en Roblox Y de repente notamos chicos y pasan en directo chicos De repente llegaron hackers Osea fue una tremenda locura La verdad es que no me lo esperaba toda la gente Como LOL Que esta pasando aqui chicos Vimos bastante hackers Los cuales nos estuvieron amenazando en el directo Nos contactamos con ellos Les estuvimos comentando bastantes cosas Incluso si quieren ver este directo Que se guardo aqui esta en video en Youtube Les dejare el link del directo en la descripcion Esta resubido para si lo quieren ver Y pues así osea pasaron cosas super extrañas Nos quedamos con la cara de WTF Estuvimos platicando un momento con unos hackers Osea fue una tremenda locura Buscamos Estabamos buscando informacion Pero los hackers en si no nos tenian como mucha confianza Y pues la verdad es que chicos El día de hoy Y queria avisarles eso Y pues si chicos Estuvimos jugando un poquito Y de repente empezaron a llegar mensajes De como legiones Como comunidades De hackers anonimos O cosas asi Y el caso chicos Es de que mucha gente logro Identificar a muchos de los hackers Los cuales son conocidos Porque son personas famosas Ahorita mismo en Roblox Debido a que hacen locuras En los servidores y cosas asi Se ponen a volar Hackean Destruyen Y todo eso El caso si chicos Es de que encontramos varias personas Las cuales nos contactaron A nosotros Me contactaron principalmente a mi Querían tumbarnos el directo Incluso pues se cayo varias veces el directo No se porque Dañando mi interneo No se que estuvo pasando realmente Pero se cayo varias En varias ocasiones el directo Eh Tratamos de comunicarnos con ellos Eh Nos contentaban de que no nos podían decir nada Pero si ya tenemos un poquito de acceso Con ellos Y podemos platicar con ellos El caso chicos Es de que el Jedi Nos quiere invitar chicos A un directo Que lo voy a hacer Dentro de media hora A las 5 y media pm chicos Hora de México No se que hora sea en tu país Y yo les recomendaría chicos Si ustedes quieren presenciar esto chicos Que vamos a tratar de comunicar Los vamos a buscar pistas El día de hoy Pues los quiero invitar chicos Al directo de más en rato Activen la campanita Suscribanse al canal Si no están suscritos Y pues en si Más en rato Vamos a hacer directo aquí en el canal Para que se pasen por el canal Y pues que nos acompañen En esta travesía Que vamos a hacer en este juego La verdad es que están pasando Cosas super extrañas Y pues en si chicos Los espero más en rato En el directo Les voy a comentar De que o sea Se salió un poco de las manos Estuvieron atacándonos Unos hackers Incluso por Twitter El caso es de que Quedan invitados Dentro de unos momentos Vamos a hacer directo Aquí en el canal Así que los espero chicos Ya saben Les dejaré el link Pues básicamente De mi Twitter De mi Facebook Y ya saben chicos Siganme en todas mis redes sociales Que ahí voy a avisar Activen la campanita de notificaciones Suscribanse Para que les aparezca El directo cuando iniciamos Como les digo Ya va a iniciar dentro de unos minutos Así que solamente Es cuestión de esperar Y pues nada chicos Muchas gracias por el apoyo Gracias por estar aquí apoyando el canal La verdad es que se agradece muchísimo Y pues nada chicos Los espero Y vamos a ver Que encontramos ¡Woo!